Así es, muchas gracias a todos ustedes en el estudio y a todo el que sintonizan esta emisión especial de Telenor Semana Santa 2023, formación e información para toda la nación. Desde temprano estamos aquí en el Hospital de Nahua, Dr. Yapor Edeth, donde estábamos recogiendo las últimas informaciones, sucesos que han sucedido desde el día de ayer. Hasta el momento, solo dos intoxicados por bebidas alcohólicas y un accidente de tránsito con heridas leves en salida a Cabrera, el cual fue dado de alta inmediatamente debido a que fue, como dije, heridas leves. También desde el pasado jueves santo hasta este momento, al menos 15 personas intoxicadas se registran en el informe de este hospital y de 10 a 11 accidentes de tránsito con heridas leves. Eso es lo que ha pasado hasta el momento. Dicen que después de las 2, 3 de la tarde es que inician realmente a llegar los accidentes de tránsito cuando las personas van saliendo de la ciudad. Pero hasta el momento, esa es toda la información que tengo en esta emisión estela de la Telenor Semana Santa 2023, formación e información para toda la nación. Yo retorno con ustedes al estudio.